Un abrazo, estimados cruceños, he decidido conversar un ratito con ustedes, darles un breve mensaje, sobre todo de esperanza, entendemos que estamos en una situación muy difícil para nuestra comunidad, este cantón es súper vulnerable, es un cantón con muchas condiciones adversas en la actual emergencia, y por lo tanto requiere de la responsabilidad de todos, quiero también aclarar el tema de que lamentablemente hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a todas las familias de este cantón que se encuentran en condición vulnerable, pero bueno, es un trabajo que lo hacemos con toda la voluntad de hacerlo bien, pero no hay plan perfecto, evidentemente nos hemos equivocado en algunos temas, no hemos podido atender como quisiéramos toda la emergencia, pero poco a poco hemos ido corrigiendo, y rescato en todo esto el esfuerzo que han realizado tanto las instituciones como el personal de esta municipalidad, para llegar a cada una de las familias de este cantón, hemos logrado atender más de 2.500 familias y tenemos un poco más de 2.000 pendientes de entregar, no es fácil, no es un trabajo que se pueda realizar en poco tiempo, entendemos que tenemos un enorme compromiso con la comunidad y que ustedes de alguna manera ya el tiempo y las condiciones actuales pues empiezan a desesperar poco a poco a nuestros vecinos, pero nosotros no vamos a descansar, vamos a continuar sobre esa marcha, quiero explicarles también que a pesar de que podamos estar de acuerdo o no con algunos criterios de selección de las personas y las familias aprobadas, corresponden respetar los criterios que se han establecido y por lo tanto en ese tipo de situaciones a nosotros nos corresponde emitir las listas y las listas de las familias que vengan aprobadas distribuirlas. Entonces, comprendemos cuando existe algún malestar, pero si ustedes consideran que en algo hemos fallado, que alguna familia que se le entregó no tenía que haber recibido la ayuda, estamos abiertos también a que se denuncie, a que nos indiquen en dónde y hacer los estudios correspondientes si efectivamente cometimos algún error. La única ilusión de nosotros es llegar donde ustedes, poder atender la necesidad y que juntos podamos salir de las actuales de emergencia que nos está golpeando duro y que la única forma de atenderla, la mejor forma es que si nos unimos y trabajamos como un solo cantón, les pido en este momento que nos unamos y que a través de una única ilusión podamos salir adelante de la actual crisis que tenemos y que la única ilusión y esperanza que tenemos todo es que pronto pase la situación actual. Así que, de verdad que un abrazo y continuaremos trabajando para ustedes. Ese es nuestro único anhelo y no vamos a descansar para que cada uno reciba lo que en su momento están esperando.